Bueno mi gente, ya llegó el momento que muchas personas estaban esperando y a partir del 14 de noviembre estaré brindando a toda Colombia y el mundo mis shows musicales ya abrimos bookings y contrataciones para que me puedan tener brindando un show especial y espectacular a todos los rincones del mundo y de Colombia, un abrazo Bueno mi gente, como ya vieron en la anterior historia, ya abrimos todos bookings y contrataciones aquí les voy a dejar el número por si están interesados para que escriban aquí para llegar a shows acá, al lugar de Colombia y del mundo entero, ¿no? Y en todos los rincones Se metió el martinismo